Viva la Pepa 103.9, una nueva forma de vida. Viva tus sentidos, solo aquí. 100.3, Maranelo. Para los que no saben, el 27 de noviembre viene Nightwish Argentina. Van a tocar en el estadio Obras Sanitarias. Aunque no lo creas, la entrada cuesta 45 pesos. 45 pesos, por lo menos en los locales de locuras. Pero igual vale la pena, porque con la entrada viene el CD Nemo, que trae 5 temitas increíbles. 4-999-1000, locuras, casa central, Nightwish. El Heavy Sinfónico, está cerca. Darío García Colombo.